América Televisión y TV Producciones presentan 100 peruanos dicen Un formato de free mental media Gracias al simple auspicio de Cuenta ganadora del TVVA Continental Regresa a clases con aula 365 de Movistar Internet Bienvenidos a 100 peruanos dicen Esta noche se enfrentan los flores Y para presentar este divertido concurso Que la conoce es el conductor más apurente de la televisión peruana Bruno Pilafo Hola que estamos las noches a su casa y gente de día Bienvenidos a la casa 100 peruanos dicen Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura Y es el programa concurso que va a tener a todas las familias Adivinando Ya están nuestros encuestadores en todo Lima Haciendo preguntas divertidas Y lo loco es que no las preguntas más simples y más fáciles Tienen las respuestas más obvias Eso lo vamos a descubrir en este programa Es más, para elegir al conductor de este programa Nos hemos basado en las reglas Salimos a la calle a preguntarle a 100 peruanos ¿Quién quieren que sea el conductor? Yo estoy abrumado por las respuestas Gracias familia Pinajo que ha venido De los 100 encuestados Los 95 de ellos Contundentemente dijeron que el conductor debía ser Federico Salazar Pero Federico está haciendo otro programa Así que Los 5 que dijeron mi nombre están felices Muy bien No, en verdad Gracias América Televisión por la oportunidad Gisela, muchas gracias Que está ahí detrás de cámara Chequeando todo Gracias Ricky, Ethel, todo el equipo de GD Y hoy día Cobras contra Leones ¿Qué es lo que vamos a hacer en este programa? El nombre lo dice 100 peruanos dicen Le preguntamos a 100 peruanos distintas cosas Si en el tablero van a aparecer las respuestas más redundantes Más populares, más veces dichas Y nuestros concursantes tienen que tratar de decir cuáles son esas respuestas Ya vamos a los capitanes a jugar Y a Morinola Hola, hola Yaco, gracias por venir Nicola, Yaco, Yaco, Nicola Mucho gusto ¿Qué tal? Sí, igual ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Tranquilo, chicos Son los capitanes de cada equipo Una mano atrás, por favor Listo Ni bien termina en la primera pregunta Al toque nomás Mucha suerte, chicos Ah, no he dicho el premio De pasar todas las instancias pueden ganarse hasta 12.000 soles Bueno, suerte, chicos Le pedimos a 100 peruanos que respondan la siguiente pregunta Estamos buscando las 6 más populares ¿Qué truco que hace un perro te gustaría enseñarle a tu pareja? Así me gusta Yaco Piensa ¿En serio? Sí ¿Qué truco que hace mi perro? Tu perro, cualquier perro le gustaría Tres segundos Listo ¿Cuál es su respuesta, Yaco? Que dé la patita Que dé la patita A ver, estará en el tablero que dé la patita ¡Bien! Comenzamos con los leones Gracias, Yuno Muy bien ¡Leones! 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 ¡Ay, qué bien! Pero, ¿tienes perro, Yaco? Tenía uno ¿Cómo se llamaba? Tego Oh, qué lindo ¿Y tú, Guti, tienes mascota? No, no, no Ninguna, ninguna Muy bien Está bueno Acá con nosotros, muy bien Pero, ponte en la situación A ver Sí, sí, sí Un truco que Gracias, gracias Un truco que hace un perro Que te gustaría enseñarle a tu pareja A ver, Guti Tres segundos Que separen dos patas Que separen dos patas Normalmente la persona está en dos patas Pero, bueno Vamos a ver Si está en el tablero Que separen dos patas ¡Más a primera X! Vamos a contarle a los televidentes Que solamente tienen tres X Y de sumar las tres X Pasamos al equipo Que puede robarse los puntos Así que, atención con eso Angie, ¿qué tal? Bien ¿Tú tienes mascota? Sí Se llama Spike Es un chihuahua ¿Cómo se llama? Spike A ver ¿Qué pirueta que hace O truco que hace Spike O cualquier otro perrito Te gustaría enseñarle a tu pareja? Que haga el muertito Que haga el muertito ¿Estás segura? ¿Estás segura? Ok Ok Estamos muertos Muy bien Veamos aquí el tablero Si está a hacerse el muertito Buena Andy Que sabe el muertito ¿Cómo estás Michelle? Muy bien, feliz ¿Tú también tienes alguna mascota? Sí, tengo un maltés Un cachorro Capricho se llama Capricho se llama Muy bien Michelle Ponte en la situación A ver Son 100 peruanos Que han respondido a esa pregunta ¿Qué truco que hace un perro Te gustaría enseñarle a tu pareja? Que me traiga la pelotita Tirar la pelotita Y que me la traiga Claro, obviamente Obviamente Bueno, si quieren que sea Un galón de Michelle Ya saben Muy bien Pareja ¿Qué está en el tablero, por favor? La respuesta, señor director ¡No! Segunda X Atentos, muchachos Ustedes se pueden robar Los 45 puntos Hasta el momento De los leones Yaco Piensa A ver ¿Qué puede ser esa respuesta? Que está en nuestro tablero Nos faltan cuatro ¿Qué truco que hace un perro Te gustaría enseñarle a tu pareja? Que haga sus necesidades solito ¿Hacen algún problema De incontinencia con alguna otra? No, pero me imagino Que la gente Cuando le dan el perro Pensará Bueno, que aprenda a ser solo Exacto Mira Vamos a ver ¿Está en el tablero, señor director? ¡Tercera X! Bueno Lo que va a ocurrir ahora Es que las cobras Pueden robarse esos 45 puntos Y solamente tienen una oportunidad Pero vamos a sondear Cómo está la cosa A ver Eso no es Refuestas oficiales A ver Zuli ¿Qué dirías? Que mueva la colita Que mueva la colita ¿Cómo va a comer el...? Bien bueno Eso, muy bien Lleno tú Que me traiga las pantuflas Y el periódico Ahí está Muy bien Feliz ¿Qué se siente? ¿Sálvete? Sí Funciona Funciona ¡Ayú! Llena, llena Increíble Nicola Ahora sí Respuesta oficial del capitán Te pueden robar 45 puntos De los leones Es la final Vamos Nicola A ver ¿Qué truco que hace un perro Te gustaría enseñarle a tu pareja? A ver Dale Le voy a hacer caso Que mueva la colita Que mueva la colita Amor, mueve la colita Así ¡Muy bien! Las obras se acaban de robar 45 puntos ¿Qué les parece si vemos las otras respuestas del tablero? Número 4, señor director Obedecer Te dije que te sientes Muy bien Número 5, señor director A ver qué dice Callarse cuando le digo ¡Muy bien! Sumada La gente viene achorada Número 6, señor director Recoger el periódico Bien Muy bien Y no casi, casi la hace Muy bien Ustedes sabían que gracias al BMW A Continental Pueden participar también en el programa Métete al Facebook que está en pantalla Y hay dos preguntas De 100 pero nos dicen Que van a estar ahí abiertos al público Y la próxima semana las vamos a tener aquí Así que atentos por eso ¡Vamos a jugar ahora con Guti y Melisa! ¿Se conocen Guti y Melisa? ¡No! ¡Sí! 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 ¡No, ya va! Muy bien Chicos Una mano atrás Ni bien termine la pregunta Al botón Mira qué cosita rica Sí, gracias, gracias, yo también estoy feliz de estar aquí, bueno, ahí va la pregunta, ¿qué jerga usas para llamar a tus amigos? ¿Buti? Causa. Habla, causa, estará en el tablero, causa, muy bien, fue la jerga más popular, gracias Melissa, ok, ¿cómo estás? A ver, habla, chato, chato. ¿Por qué? ¿Me lo dices a mí? No, o sea, en lo que sabes que eres. Claro, como si no mide tres metros, a ver, está en el tablero, chato o habla chato, primera X. Chato, chato. ¿No está? Nadie me dijo la encuesta, a ver, Michelle, ¿cómo llamas a tus amigos pero en jerga? Ay, brother. Brother, a ver, está en el tablero, brother con él, brother. Ahí está. Ahora sí, Jaco. Muy bien, ¿qué jerga usas para llamar a tus amigos? Batería. Habla, batería, muy bien, sale en el tablero, batería. Sí, oye, van 47 puntos, Guti, tus brothers, así, ¿cómo le dices? Yo hubiese sido hermano, pero creo que es la traducción, pues no lo mismo. Claro. A ver, tienes tres segundos al toque. ¿Qué es la G? X. Segunda X, cobras, vayan tramando porque se pueden robar los puntos. Tiene menos calle. Falta calle, está en la booty, creo, ¿no? Tiene menos esquina que un óvalo. Se han nacido en óvalo, muy bien. A ver, Angie, ¿con qué jerga llamas a tus amigos? Es que yo ahora no uso jergas, en serio. Chicos, ¿qué pasa con los leones? 47 puntos. ¡Vamos, cobras! ¡Vamos, cobras! ¿La tienen clara ya o no? ¿O quieren dar una repasada? No, ya. Ya. A ver, Nicola, con esa respuesta, si es correcta, está en el tablero, te llevas 47 puntos. ¿Qué jerga usas para llamar a tus amigos? Primo o primito. Habla primito. Primo. Primo. Habla primito o primo. A ver, está en el tablero, señor director. ¡No! 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 Vamos a revelar las respuestas que no salieron. ¡Pata! ¡Obvio! Pues esa es la de antaño. ¡Lógico! En el puesto número 4, choche, chochera. Clásica también. ¡Ah, la chochera! Y por último, ¿cuál? ¡Tío! ¡Tío! ¡Claro! ¡Tío, chochera! ¡Muy bien! Vamos ahora con la tercera etapa de preguntas. Esta vale el doble también. Angie y Gino. ¡Veo jugaron! Angie y Gino, Gino, Angie, ¿qué tal? ¡Qué linda pareja! Muy bien. ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien. ¿Cómo la están pasando? Muy bien, muy bien. Divertiéndome mucho. Muy bien. Quiero ganar. Muy bien. Le preguntamos a 100 peruanos que respondan lo siguiente. Esta pregunta vale el doble. Atentos. ¿Qué excusa usarías para que tu suegra no te vaya a visitar? A ver, Gino. ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! A ver, Gino, una excusa para que tu soñirita no llegue a la casa. Tengo dos, en realidad. La de la iglesia, que estoy en la iglesia, o que estoy enfermo. ¡Enfermo! Enfermo. 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 No puedo, no puedo. Estoy enfermo, dice. Está en el tablero. Muy bien. Problemas de salud. Problemas de salud. Pero, Ani, ojo. ¿Qué está pasando acá? Es la respuesta número 3. Significa que hay dos más populares. Así que si tu respuesta está en esos dos casilleros, vamos a jugar con ustedes. A ver. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Estoy, pero, al mango. A ver. Está en el tablero. Está, pero me puedo decirlo así. Jugamos con las cobras. Gracias, Ani. Zuli, ¿qué respuesta harías? ¿Tu suegro o tu suegro? En tu caso, tu suegro. O tu suegra, como quieras. Tengo que viajar. Tengo que viajar. No voy a estar en casa, ni vengas. Está en el tablero. Oye, faltan dos. Ahora sí, Nicola. Nunca has estado en la situación. He dicho que tú siempre obediente, fiel. La he hecho, grita, venga cuando quiera. Le he preparado un postre. ¿Qué hay en el tablero? Tres segundos. Va. Han fumigado. Increíble. Han fumigado. Quieres envenenar a la suegra. No, no, no. A ver. Está en el tablero. Han fumigado. No. Seguimos. Perdón. Melissa. Salí de compras. Es una chica que va de shopping seguido. Claro. Sí, es que es sueguita. Pero andate. Salí de compras. Andate de shopping con... Por la mamá me guste. La tuya no es nacional. Por supuesto. Salí de shopping. Está en el tablero. Están súper bien. 138 puntos en esta rueda de preguntas, Gino. A ver. Si respondes correctamente, tienes el tablero completo y un montón de puntos. Nunca me ha pasado, pero yo creo que debería ser una de las más comunes. A ver. No tengo con quién dejar a mis hijos. Ah, pero si la señora va a venir... Bueno, a ver. Si la señora va a venir a la casa, bueno, lo sé. Vamos a ver el tablero. No tengo con quién dejar a mis hijos. Está en el tablero. X. Segunda X. Atentos, leones. Ya están confabulando. A ver, Zuli. Tengo que llevar el carro a mantenimiento o el mecánico. Te pasa seguido que se me logra el carro. Sí. Ya saben. Se le pasa. A ver. Tengo que llevar el carro a mantenimiento. Está en el tablero. No. Uy, pero son un montón de puntos. 138, chicos. A ver. Si dan una respuesta correcta, pueden robarle los puntos a las cobras. 138. Así que atentos. ¿A qué tienen la respuesta? Más o menos. A ver, vamos a hacer un escaneo. Michelle, una respuesta así random que todavía es off the record. Tengo un velorio. Tengo un velorio. Muy bien. Angie. Algo así, una excusaza que no falle. Estoy resfriado. Estoy resfriado. Ya. Estoy enfermo. Gracias, Guti. Gracias. Estoy muy ocupado. Reconto ocupado. Muy bien. Ya. Ahora sí. Respuesta que vale y que puede llevar 138 puntos. Yo voy a decir lo que hemos quedado los tres, pero yo tenía una. A ver, suéltala. No, ya. Mejor la que... Tengo un velorio. Tengo un velorio. Tengo un velorio, suegrita. O un entierro. O un entierro. Alguien se murió. Muy bien. Veamos en el tablero. Vamos a revelar las respuestas. A ver, ¿cuál es la que faltaba? Todo el mundo está preguntándose. Seguido director, la número dos es... Estar ocupado. Pero no la dijeron como oficial, la dijeron así. Así que bueno. Chicos, vamos a ver el puntaje. Leones 47, cobra 200. Esta pregunta que viene a continuación, vale el triple. Zully y Michelle, a jugar. ¡Bravo, Zully! Michelle, Zully, Zully, Michelle. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, amiga. Ahí está. Re, reas. Muy bien. ¿Todo bien, chicas? Sí, sí, todo bien. Muy bien. Esa pregunta vale el triple. Así que puede acumular un montón de puntos. Y es una pregunta bastante singular. Así que atenta con las respuestas. Ahí va. Le preguntamos a 100 peruanos que nos den las respuestas más populares. En este caso van a ser cuatro respuestas populares. A la siguiente pregunta. ¿Cómo qué personaje de Chollywood no te gustaría ver vestida a tu abuela? ¿Qué fue? ¿Cholly? A mi amigo. A mi amigo. Es la chola chabuca. No me gustaría verla a mi abuelita como esa cosa. No le gustaría ver a la chabuelita como la chola chabuca. A ver si el director necesita que el tablero de la chola chabuca. No está. No está en el tablero. Michelle, tienes opción. Piense un personaje de Chollywood y ahí visualiza a tu abuelita. Susi Díaz. Como Susi Díaz. A ver. Está Susi Díaz. Muy bien. Gracias Susi. ¿Cómo que Susi Díaz? Mueve la cabeza. La ponte. Como ya Susi Díaz. Muy bien. Yaco. A ver. ¿Como qué personaje de Chollywood no te gustaría ver a tu abuelo? Como mi tía Monique Pardo. Como Monique Pardo Caramelo. ¿Estará en el tablero Caramelo? Muy bien. Un beso a Monique y a Susi también que seguro nos están viendo. Guti. Como la Tigreza del Oriente. Como la Tigreza del Oriente. A ver. ¿Estará en el tablero la Tigreza del Oriente? ¿Estará en el tablero la Tigreza del Oriente? Muy bien. Doscientos un punto. Angie. ¿Como qué personaje de Chollywood no te gustaría ver a tu abuela? Si tu respuesta es correcta, ustedes pasarían adelante con el puntaje. A ver. ¿Cuál es su respuesta? Este. ¡Ay, cualquier punto! ¡Eh, que! Cualquiera. Vi cualquiera para ir eliminando. No pudieron lograr los puntos. Y ahora vamos con Michelle. Nuevamente. En tus hombros está el puntaje. Dos mil soles. Dos mil soles. Mil soles. Se ganaría mil soles si es que logra decir la respuesta correcta. A ver, Michelle. Tú puedes. ¿Como qué personaje de Chollywood no te gustaría ver vestida a tu abuela? ¿Como Tongo? Como Tongo. Abuela Tongo. Bueno. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser que te saque el tablero. A ver. Vamos a ver, señor director. No. Tienen dos X. Así que si tu respuesta es negativa, las cobras pueden robarse esos puntos. Ya. No tiene ninguna idea de nada, ¿no? No. Ahora es tu respuesta. La vida. No. 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 Porque no es roba puntos. Esta es respuesta oficial. Señor capitán. ¿Como qué personaje de Chollywood no te gustaría ver vestida a tu abuela? Como Doña Nelly del fondo del sitio. Doña Nelly del fondo del sitio. Bueno. Vamos a ver si está bien el tablero. Ojalá para que se ganen todos los puntazos. No. Pasamos donde las cobras. Que parece que están listísimas. Bueno. Vamos a ver cómo va acá la cosa. Zulia. Sí. Una respuesta no oficial. Está difícil. Pero yo la pondría como... ¿Como quién? La hija... Ya. No. Sí. La hija de Melcochita. La hija de Melcochita. Ya. Gino, tú. No vayan. Tú. Estoy pensando en mujeres, supongo. Así que solo se me ocurre ahorita... Con el perdón de la señorita. Con Florcita. ¿Como Florcita? Sí. Muy bien. Yo decir exactamente lo mismo. Muy bien. Florcita. Y ahora sí. Respuesta oficial de Nicola. Si la respuesta es correcta. Se llevan 201 puntos. Y estarían recontrolantes. Y ganarían mil soles. Atentos. Atentos. ¿Ya la tienes, Nicola? Mil soles. Están en juego. Si tu respuesta es correcta, ya está en el tablero. Tiene que ser mujer, sinceramente. Como Florcita. ¿Como Florcita? Sí. ¿Esa es la respuesta? Sí. Oye, tengo mamá e hija en el tablero. Sería increíble. Número 4. ¡No está! Bueno, ganan sus puntos. 248 pasan adelante los leones. Ganan los leones. Bueno, todo el mundo ahí. Todo el mundo en casa se está preguntando cuál es, quién es el personaje que está escondido en el número 4. Señor director, revelemos el misterio número 4. Magali Medina. La comadre. Cualquier parecido con la realidad. Fuera coincidencia. No tenemos nada que ver los productores en esto. Lo siento, señora productora. No, muy bien. Muy bien. Ustedes acaban de ganar mil soles. Me gustaría ganarse cinco mil soles adicionales. ¿Qué hay que hacer? Muy bien. Tenemos dinero. ¿Qué es nato? Se llama Dinero Rápido. Necesito que escojan a dos participantes del equipo y vamos a jugar eso. ¿Quién es eso? Guti. Guti. Gracias, Nicolás. Guti y Jaco. Guti y Jaco, vengan conmigo, por favor. Esto se llama Dinero Rápido. Vamos a jugar por cinco mil soles, pero ¿qué tal si lo hacemos después de la pausa? Esto siempre no nos dice. Hoy va a ser cinco mil soles. No, 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 no.